Bueno, pues ya es la hora. Muy buenas a todos y bienvenidos a este Bermud de Nanociencia, en el cual voy a hablaros sobre almacenamiento de energía eléctrica. Es decir, voy a hablaros sobre baterías principalmente, aunque también voy a hablaros de otros dispositivos que vais a ver que son muy interesantes. Mi nombre es Daniel Roda García, soy investigador en el Instituto Catalán de Nanociencia y Naotecnología y quiero empezar haciéndoos una pregunta, una pregunta crucial y muy importante, que diréis, oh Dios mío, ¿cómo he podido vivir todo este tiempo sin habermela hecho? Y esta pregunta es, ¿por qué llamamos pila o batería a los cacharros que utilizamos para almacenar energía eléctrica? Es decir, cuando cualquier persona que no sea un friki científico como un servidor piensa en algo en pila o batería, debería pensar más bien en cosas como estas, ¿no? En cómo colocamos las cosas, una pila de cosas, los coches aparcados en batería, incluso en el instrumento musical, que son una serie de tambores precisamente colocados en batería. Entonces, ¿tienen estos nombres algo que ver con el funcionamiento de estos dispositivos? La respuesta es que sí. Y para verlo, tenemos que remontarnos al principio de todo, a la invención de la pila. La pila la inventa Alessandro Volta a finales de 1700. Y Volta no inventa la pila porque fue un visionario capaz de imaginar todo lo que íbamos a hacer con la electricidad. Que va. En esa época, de hecho, la electricidad sí se sabía que existía, pero era algo bastante desconocido. Se sabía que existía y que era peligrosa y no mucho más, la verdad. Volta inventa la pila por un motivo, digamos, bastante más humano. Volta inventa la pila para zanjar una discusión con otro científico de la época, con Galvani. Sí, sí, señores. La pila se inventa por una discusión. ¿Y en qué venía esta discusión? Bueno, esta discusión viene porque Galvani descubrió que si ponías en contacto dos metales distintos con las extremidades nerviosas de un músculo, se producía un espasmo y una corriente eléctrica. Galvani sostenía que esta corriente eléctrica venía del animal, venía del músculo. Pero Volta, que era un tío muy listo, se dio cuenta que no. Que esto solo pasaba si ponías en contacto dos metales distintos, no con el mismo. Con lo cual Volta sostenía que la electricidad tenía que venir de los metales, tal y como demostró con la pila. Pero esto no quita que esto fuera un descubrimiento también muy importante. Y es que con este descubrimiento Galvani sienta las bases de la neurofisiología. Es decir, Galvani demuestra que los seres animales nos movemos y funcionamos también mediante impulsos eléctricos. Y no por un complejo sistema hidráulico a presión como se creía hasta la época. Pero volvamos a la pila. ¿Qué es lo que hizo Volta para demostrar esto? Bueno, pues básicamente lo que hizo fue sustituir esa rana, en este caso, o ese músculo, por un trapo mojado con salmuera. La salmuera no es más que agua a la cual se le ponía una altísima cantidad de sales y que se utilizaba en esa época sobre todo para conservar alimentos. Al hacer eso, al poner los dos metales entre el trapo mojado con salmuera y hacer conexión, obtuvo una pequeña señal eléctrica. Demostrando que la corriente provenía de los metales y no de la rana, o del músculo, o del ser vivo, o del cadáver, lo que queráis. ¿Y esto cómo es posible? Esto es posible a un proceso químico llamado redox, de reducción-oxidación. Es un proceso químico en el cual una especie le da un átomo, le da uno de sus electrones a otro átomo. Se dice que el átomo que pierde su electrón se oxida y que el átomo que recibe un electrón se reduce. Y esto es un proceso que siempre funciona a pares. Si alguien da un electrón, otro tiene que recibirlo. Bien, volvamos un momento a la pila, entonces. El problema es que este dispositivo que creó Volta, vamos a llamarlo celda electroquímica, daba una señal eléctrica, pero muy pequeña, muy muy pequeña. Con lo cual, lo que hizo Volta para aumentar la señal eléctrica fue crear un circuito en serie de varias de estas celdas. Y para hacerle lo que hizo fue apilar una celda tras otra, creando así la pila. Bien, al hacer esto, lo que Volta consiguió fue ampliar el voltaje de la pila. El voltaje lo podemos entender como la fuerza casi a lo que los electrones se muevan. Pero para los dispositivos actuales necesitamos algo más que un cierto voltaje. También necesitamos un amperaje concreto. El amperaje es la cantidad de electrones que pasan por la unidad de tiempo y de área también. Entonces, ¿cómo podemos regular el amperaje de una pila? Bueno, pues para hacerlo, lo que se hace hoy en día es colocar varias pilas en circuitos en paralelo o en batería. Y de esta forma, sí se consigue regular el amperaje de estos sistemas. Y de ahí, el nombre de batería. Pues a ver, ya sabéis por qué se llaman pilas y baterías estos dispositivos. Pero ahora tendría que haber surgido una nueva duda. Y es la duda de, bueno, ¿y el trapo mojado con salmuera o la rana o el cadáver? ¿Por qué hacen falta? Bueno, hacen falta porque la madre naturaleza lo que le gusta son estados de mínima energía, de neutralidad. Es decir, no le gusta, no nos permite mover fácilmente y libremente cargas eléctricas así como así. Entonces, si yo conecto los mismos dos metales con un cable, no va a pasar absolutamente nada. No puedo coger y llevarme los electrones de un lado al otro con tanta facilidad. Para hacerlo, tengo que mantener la neutralidad de carga todo el rato en los sistemas. Y precisamente ahí es donde entra el agua mojada con salmuera. Porque el agua mojada con salmuera, pues como os he dicho, es agua que tiene sales disueltas. Como bien sabéis, una sal, por ejemplo el cloruro de sodio, la sal de cocina, cuando la tiráis en agua se disuelve. Y esto es porque es un compuesto iónico, es un compuesto que está formado por iones de distintas cargas. En este caso, iones negativos, que son iones cloruro, y iones positivos, que son iones sodio. Y como bien veis, el agua es capaz de disolver estos iones y una vez están disueltos, estos iones se pueden mover libremente. Si yo tengo estos dos metales en contacto con un sistema así, a la vez que muevo un electrón de un lado al otro, se puede estar moviendo un ión positivo también a ese lado, manteniendo todo el rato la neutralidad de carga. O al revés, mientras se mueve un electrón de un lado al otro, una carga negativa o un ión negativa se puede mover de un lado al otro. Así sí podemos mantener la neutralidad de carga en todo el sistema, y así sí podemos hacer que los electrones se muevan de un lado al otro o de un electrodo al otro, y aprovechar esa energía de los electrones que circulan por el circuito eléctrico para lo que queramos. Pues listo, ahora mismo ya tenéis y sabéis todo lo necesario para dar el salto a conocer a la reina, a la importante, a la más grande de todas. Por supuesto estoy hablando de la batería de ión litio, porque ¿qué charla de almacenamiento de energía es una charla de almacenamiento de energía si no hablamos del cacharro que está en todas partes, en vuestros bolsillos y en 20.000 cacharros, la batería de ión litio? ¿Y por qué se ha vuelto tan popular? ¿Por qué ganó recientemente el premio Nobel de Química esta tecnología? Bueno, pues porque, por ejemplo, si veis el gráfico que sale aquí a la derecha, veréis que la cantidad de energía que es capaz de almacenar la batería de ión litio, en comparación con otras baterías recargables, es increíblemente alta. La tenemos ahí en comparación, por ejemplo, con la de plomo, que son las típicas baterías que tienen todos los coches, no los coches eléctricos, cualquier coche. Esa batería para las luces, para la electrónica, pues veis que casi no almacenan. Luego tenemos las baterías de cadmio, que son las primeras baterías que realmente se incorporaron en dispositivos portátiles. Me pongo entre comillas portátiles porque vaya tochos eran. Pues bien, estas baterías como esta también dan muy poco. Luego surgieron, tenían problemas de ser muy tóxicas, de efecto memoria, salieron las de hidruros metálicos, que más o menos rinden muy similar. No están en el gráfico, pero ya os lo digo, rinden muy similar a las de cadmio. Y de hecho, las pilas recargables que podéis comprar baratas hoy en día, la mayoría son de este tipo. Como veis, la diferencia es abismal. Si queremos tener un teléfono móvil que dure todo el día, o un portátil que os pueda servir para trabajar 3-4 horas, o usáis una batería de ión litio, o no vais a poder trabajar durante mucho tiempo. Por eso tienen este rendimiento tan abismal y por eso se utilizan en tantas partes. Y como dice su nombre, el ión que permite que los electrones se muevan de un lado al otro de la batería, es el ión litio, tal y como podéis ver en este gráfico. Bien, pues, ah, por cierto, sí lo he dicho, es un proceso reversible. No todas las pilas son reversibles, todas las baterías. Estas que os he puesto aquí, sí lo son. Y aquí, y ahora, con esto vamos a entrar a ver realmente la nanotecnología y la química que hay dentro de una batería de ión litio. Y para hacerlo, os voy a enseñar los materiales de un caso de una batería de ión litio. En el lado izquierdo tenemos el electrodo positivo o cátodo, que se llama, y en el lado derecho tenemos el electrodo negativo o ánodo. En el lado izquierdo tenemos en este caso un material que se llama litio y orofosfato. He puesto este porque es con el que yo he trabajado, pero hay varios. Hay varios, por ejemplo, para los móviles actuales se utiliza el óxido de cobalto. Hay distintos, dependiendo de para qué utilizamos las baterías, porque a veces queremos que tengan un poco más de voltaje, un poco más de amperaje, que puedan aguantar más ciclos, dependiendo de para qué, hay distintos materiales. Pero todos tienen en común lo mismo. Todos tienen en común lo mismo, tienen una estructura nanométrica diseñada específicamente donde tienen unos canales por los cuales el ión litio puede pasar. En este dibujo los puntos verdes son los iones litio. Y como veis el material tiene una estructura perfecta para que se puedan mover estos iones litio por todo el material. Bien, luego en el lado derecho, en el otro electrodo, lo que tenemos es grafito. Un material muy barato, muy común, pero que tiene una propiedad increíble. Y es que está formado por muchas capas de un átomo de grosor. Esas capas son el famoso material grafeno, que a lo mejor algunos habréis oído hablar. Sí, sí, en vuestro lápiz tenéis ahí un montón de grafeno. Lo difícil es separarlo, creedme, que separar una sola capa, eso es muy difícil. Pero resulta que la distancia que hay entre capa y capa, tiene el tamaño justo para que el litio pueda entrar y moverse por todo el material. Con lo cual tenemos dos materiales que permiten que los iones litio se muevan a través de todos los materiales. Y además, estos dos materiales son capaces de producir estas reacciones redox, de reducción, oxidación, de forma reversible. Como podéis ver en las reacciones, cada vez que el litio entra en el material, entra junto a un electrón y cada vez que sale, también sale junto a un electrón. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta, como veis en el dibujo, es que cada vez que entran y sale el litio de estos materiales, se produce una pequeña expansión cada vez que entra y una pequeña contracción cada vez que sale. A medida que vamos haciendo ciclos de carga y descarga, estos cambios de volumen en el material a veces producen defectos, se produce un colapso y se cierra el canal. Cuando se cierra el canal, el ión litio ya no puede pasar a la parte que hay atrás y hay una gran cantidad de material que quede inutilizado, porque si el ión litio y la batería le va a pasar, porque esto es algo innato de la tecnología. Eso sí, dependiendo de cómo cuidemos la batería, esto puede pasar antes o después. Por ejemplo, no uséis la carga rápida a no ser que sea imprescindible. Cuanto menos la uséis, mejor para la vida de vuestras baterías. Dicho esto, os tendríais que haber dado cuenta de una cosa que es muy interesante en las baterías, y es que son un proceso que se conoce como electroiónico. Es decir, se mueven cargas, pero a la vez iones y electrones. Y si no lo sabéis, los electrones son muy rápidos, mucho más que los iones. Es decir, los electrones están esperando a los iones. O sea, la velocidad a la cual una batería da energía, depende de qué tan rápido se puedan mover los iones en ella. Y esto, amigos, es el mayor problema de las baterías. No los ciclos, no, no, este. Y es que vivimos en un mundo en el que tenemos un problema energético, pero es que no solo es energético, es que es un problema incluso más que energético, es un problema de potencia. La potencia la podemos entender como la cantidad de energía por tiempo. Es decir, qué tan rápido podemos suministrar energía. Imaginémonos esto para entenderlo mejor. Imaginaros un molino de aspas, estos que giran con el agua, ¿vale? Pues la energía sería la cantidad de agua. Da igual si tenemos un mar entero de agua. Si el agua cae gota a gota, el molino no se va a mover. Pues eso es lo que nos pasa con las baterías. Tienen poca potencia. ¿Por qué? Porque los iones se mueven lento y no podemos hacer nada al respecto. Es algo innato de la tecnología de las baterías. Entonces diréis, bueno, no tenemos ninguna alternativa que sí nos pueda dar más potencia. Así que la hay. Como os he dicho al principio de la charla, se iba a hablar de otros dispositivos. Que también son muy interesantes. Y estos sí tienen gran potencia. Aunque tampoco son perfectos y también tienen sus problemas. Estoy hablando de los condensadores. Sí, sí, a algunos se sorprenderán. Un condensador, pues eso no es un elemento de circuito eléctrico. Eso no resulta para almacenar energía. Efectivamente, los condensadores como tal no se utilizan para almacenar energía. Pero funcionan almacenando energía. Un condensador es... Porque de hecho, fijaros, cuando desconectáis muchos dispositivos, los LEDs siguen encendidos un rato. Y eso es porque los condensadores se están descargando. Un condensador es un dispositivo muy simple. Muy, muy simple. Son dos placas metálicas. Metálicas no, conductoras. Son dos placas conductoras. Están muy juntas. Muy, muy juntas. Pero mucho. Pero separadas por un aislante. Que no permite que los electrones salten de una a la otra. Bien. El truco hoy para almacenar energía lo que se hace es aplicar un voltaje que lo que hace es forzar que electrones de un lado de la placa se vayan al otro. Es decir, hay átomos que pierden sus electrones y al perder ese electrón se quedan con carga positiva. Y los átomos que reciben estos electrones se quedan con carga negativa. Ya que es cuando ahora todos me tenéis que estar poniendo no me gusta, criticando, diciendo me acabas de decir que necesito iones para mover cargas que no lo puedo hacer tan libremente. Y sí, tenéis razón. Pero aquí hay un pequeño truco. El truco es que como estas placas están tan juntas las unas delante de las otras, esta carga positiva que se genera es estabilizada por la carga negativa que se genera justo enfrente. ¿Vale? Esto solo es posible si almacenamos carga en la superficie más inmediata del material. Con lo cual, a diferencia de una batería, aquí solo almacenamos energía en la superficie del material. Nada más. Es decir, almacenan los condensadores muy, 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 pero que muy poca energía. Eso sí, aquí el movimiento de electrones no depende de ningún ión. Con lo cual, la potencia de estos dispositivos es tremenda. Pero como os he dicho, los condensadores no se utilizan para almacenar energía. Los que utilizamos para almacenar energía son sus hermanos mayores. Son los supercondensadores. Uy. Y en los supercondensadores vuelven a entrar de nuevo la nano y la química. Y es que, en este caso, el material que separa las dos placas metálicas de este material aislante es otra vez un electrolito. Un disolvente que tiene una sal disuelta. Cuando nosotros aplicamos un voltaje y cargamos las placas, estas cargas que se ponen en las placas son estabilizadas por los iones que se mueven y compensan la carga en la superficie. Gracias a esto, podemos almacenar carga a nivel atómico. Y si además diseñamos materiales con nanoestructuras y nanoporos, podemos generar estructuras con un área superficial enorme, incrementando muchísimo la capacidad de estos dispositivos. ¿Qué tanto? Bueno, si comparamos un supercondensador con un condensador, veremos que los condensadores almacenan en torno al orden de los picofaradios y los milifaradios frente a los supercondensadores que almacenan en los faradios. Incluso hay algunos condensadores muy tochos, muy grandes que podéis comprar, que llegan a los kilofaradios. ¿Pero esto es mucho o es poco en comparación con una batería? Pues vamos a verlo. Bien, en este diagrama lo que podéis ver es la energía frente a la potencia. Cuanto más arriba en el diagrama, más potencia. Cuanto más a la derecha, más capacidad, más energía tienen estos dispositivos. Pero es un diagrama logarítmico. Deberíais todos saberlo ya porque con lo del COVID-19 estamos todos acost... Muy ahora se está enseñando mucho lo de todos los diagramas logarítmicos, pero lo explico brevemente. Es decir, no incrementan linealmente las unidades, sino que se incrementan de forma exponencial. Fijaros que pasamos de... en el eje de energía pasamos de 0,01 a 0,1, a 1, a 10, a 100, a 1000. Es decir, aunque algo parece que está muy junto, en realidad hay mucha diferencia. Los valores crecen muchísimo cada vez que nos desplazamos. Hay mucha diferencia. Vale, pues si os fijáis, hasta arriba del todo están los condensadores con la máxima potencia. Pero tienen muy, muy poca capacidad, almacenan muy poca energía. Luego ven los supercondensadores que son la curva azul. Aquí ya incrementan muchísimo la energía. Sin embargo, pierden algo de potencia. Y es que aquí ya hay iones. Solamente se tienen que reorganizar en la superficie del material, pero esto ya implica cierto tiempo, con lo cual pierden algo de potencia. Sin embargo, tienen mucha más potencia que las baterías, ya que los iones solo se tienen que reorganizar en la superficie y no moverse a través del material, ni de un lado al otro de la batería. Igual implica mucho más tiempo. Así que aquí lo veis claramente. La diferencia que hay en potencia y en capacidad de un condensador frente a una batería es bastante grande. Los condensadores tienen mucha potencia y las baterías tienen mucha capacidad. Sin embargo, como podéis ver, no hay nada realmente ahí arriba a la derecha. No hay nada aquí que diga, wow, esto nos vale para todo. ¿Es que no existe nada ahí? Bueno, la respuesta es que sí existe algo. El problema es que no es eléctrico. El problema es que son combustibles. Por eso el mundo actual funciona con combustibles. Porque ahora mismo si queremos mover un cohete, si queremos mover un avión, si queremos mover un barco, no tenemos alternativa. No hay nada que nos dé la energía lo bastante rápido como para poder mover algo tan grande, que dé tanta potencia, y a la vez que le dé mucha autonomía, que dure durante mucho tiempo y no se descargue enseguida. Y por eso, investigar en sistemas de almacenamiento de energía eléctrica es muy importante. Por eso, en mi grupo de investigación, lo que hacemos es intentar desarrollar tanto materiales como sistemas híbridos que combinen baterías y condensadores para intentar aumentar la capacidad y a la vez la potencia de estos sistemas. Lo que pasa es que es algo muy difícil, porque como os he enseñado en ese gráfico, es logarítmico. Es decir, para poder moverte un poquito en ese gráfico, las mejoras tienen que ser enormes, exponenciales. Lo cual es un reto muy grande. Y es un reto muy grande y muy importante porque estamos en una transición en nuestro modelo de almacenamiento de energía y no solo de energía, de almacenamiento sino también energético. Estamos intentando pasar de almacenar energía en dispositivos como portátiles y móviles que realmente no piden mucha potencia, estamos pasando a crear almacenar energía en coches eléctricos y que además esta energía provenga de un sistema basado en energías renovables. Energías renovables que son intermitentes. Es decir, estamos queriendo pasar de un sistema energético centralizado, en el cual se produce en un sitio concreto y en función de la demanda. Es decir, si la demanda crece, se quema más. Si la demanda baja, se quema menos. Y si le pasa algo a ese centro de producción, hay una enorme zona que se queda sin abastecimiento de energía, a un sistema basado en renovables. Pero es que las renovables, recordaros, son intermitentes. Es decir, vamos a necesitar acoplarle sistemas de almacenamiento de energía para que almacenen energía cuando se está produciendo y que este extra que almacenamos se dé cuando las renovables no produzcan suficiente o directamente no produzcan. Pero es que además, todo esto tendríamos que aplicarlo a un sistema descentralizado, es decir, que no sea una macro planta la que esté produciendo energía, sino que tener muchos puntos de producción para que precisamente si pasa algo en un sitio concreto, se siga produciendo energía en la mayoría de zonas, y ya si además todo esto lo conectamos de forma inteligente, en lo que se conoce como Smart Read, una red inteligente que sea capaz de gestionar la energía, llevándola de un sitio a otro donde se produce más o donde hace falta y almacenándola de forma inteligente y lo que se almacena distribuyéndolo correctamente, tenemos el nuevo modelo que supuestamente deberíamos intentar aplicar para basarnos en un sistema energético renovable. Pero eso sí, como os digo, implica por ejemplo diseñar nuevas baterías que funcionen para estos sistemas, porque las actuales de ion litio creedme que no sirven para esto. No sirven porque son muy caras y porque precisamente como os he dicho, se degradan con los ciclos y las renovables son intermitentes, destrozan las baterías con un uso normal. Pero es que además, y aquí quiero enviaros un mensaje importante, y es que hoy en día malgastamos muchísima energía, pero mucha. Si queremos dar un salto a un sistema renovable, ni a corto ni a medio plazo va a ser posible mantener el consumo energético que tenemos ahora, porque malgastamos mucha energía. Fijaros qué tanta energía, qué tan grande es el reto en la transición energética. Hoy en día, el 80%, bueno, estos son datos de 2017, pero creedme que para 2019 no han cambiado, no creo que hayan cambiado mucho. Estos son estudios que tardan mucho tiempo en hacerse, son los datos más recientes que he encontrado. El 80% de la energía que se consume en el mundo viene de combustibles fósiles. El 80%, solo un 10% proviene de energías renovables modernas. Tenemos un 7,5% que es biomasa, es decir, madera, residuos que se queman. O sea, fijaros el reto enorme que tenemos para sustituir toda esa enorme cantidad de energía, el aumento que tenemos que hacer. Pero es que ya os digo yo que ni a corto ni a medio plazo es posible, porque es que no tenemos materiales para hacer tantos paneles solares, ni tantas turbinas eólicas, ni la energía que costaría fabricar todas esas cosas, que requieren mucha energía de fabricar esas cosas. Fijaros en qué gastamos la energía. La grandísima mayoría en climatización. Sí, sí, en poner las cosas en la temperatura que queremos. Es que poner un centro comercial climatizado es un gasto energético terrible y exageradamente grande. O simplemente calentar toda una casa. Tendríamos que empezar a pensar en calentar simplemente la habitación en la que vamos a estar y ser responsables en cuanto a ponerlo. No poner en la calefacción aire acondicionado cuando queramos. Tenemos que pensar y ser más responsables en que no vamos a poder mantener todos estos sistemas de climatización que tenemos. Además de que, por ejemplo, hoy en día la mayoría de edificios son súper ineficientes energéticamente. Otra cosa es que cambiarla. Yo lo digo, recientemente he estado mirando pisos, pero con esto del coronavirus no puedo. En Barcelona encontrar un edificio con... Barcelona, una ciudad moderna, ¿eh? Encontrar un edificio con certificado A, eso es un unicornio. No existe. B, eso es un milagro. O sea, algo estadísticamente ultra improbable. C, una rareza increíble. D, algo de mucha suerte encontrarlo. Es decir, no tenemos edificios eficientes y eso incrementa muchísimo el gasto energético. Como podéis ver aquí, además, casi todo de este gasto es con combustibles fósiles. Luego el transporte. El transporte también gasta muchísimo. Estamos gastando muchísimo en mover mercancías que realmente no hacen falta moverlas porque simplemente se produce en otro sitio porque es económicamente más barato. Otro sin sentido, como irse de vacaciones dos semanas al otro lado del mundo. Tampoco son cosas que sean sostenibles y que vamos a tener que empezar a cambiar. Y tenéis que entender que tenemos que cambiar este modelo porque el modelo que tenemos actual de desfilfarro de energía no se puede mantener si intentamos hacer este cambio en sistema energético basado en renovables. Es algo que tenemos que hacer y tenéis que entender. Y intento que lo entendáis con los números en la mano. Y ya finalmente, para acabar, que aquí me cortan el tiempo, quería cerrar esta charla haciendo un pequeño homenaje y recordatorio en primer lugar a Volta, que fue el científico que creó la pila y que ese invento lo que permitió fue darle a la comunidad científica herramientas, una herramienta, perdón, con la que tener una fuente de electricidad con la cual poder estudiar realmente la electricidad. Como os he dicho antes, era muy desconocida. Con la pila los científicos tienen una herramienta que les da electricidad de forma controlada y la pueden estudiar. Y gracias a eso, tras Volta, viene una serie de genios, de grandísimos genios que lo que hacen es desarrollar toda la teoría y conocimientos del electromagnetismo sobre el cual se fundamenta toda la tecnología y nuestra sociedad moderna. Es decir, prácticamente todo lo que nos rodea y nuestra forma de actuar actualmente se basa en esta teoría electromagnética que proviene de estos grandes genios de los cuales no sé vosotros, pero al menos a mí en el colegio nadie me habló de ellos y creo que se merecen un respeto y un reconocimiento ya que probablemente han sido más importantes e influyentes que la mayoría de personas de las cuales me hablaron en el colegio o en el instituto. Y esto es todo, con esto me despido. Gracias por haber estado ahí y bueno, si tenéis dudas, por las escribís ahí en el chat y ya os responderemos. ¡Vaya muy bien!